La ciencia nos cambia la vida. Soy nacido y criado en La Vintana. Todas las mañanas, parto tempranito a recorrer las calles para recoger aceite de cocina quemado que juntan los vecinos de la comuna. Cada día se queman en la comuna unos 5.000 litros de aceite que antes iban a dar a la basura. Pero en el año 2008 llegó un investigador con la idea de reciclar este aceite para fabricar biodiesel. Lo que antes era desecho, ahora se trata en una planta de tratamiento de aceite usado. El producto final es biocombustible que sirve para abastecer la flota de camiones de la comuna. Así todos los vecinos ayudan a proteger el medio ambiente y dejar un mundo mejor a nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!